Hola, agradezco al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica el poder presentar un par de ejercicios que tienen que ver con álgebra y que bueno, como ustedes podrán ver, lo tengo aquí en pizarra, el primero de dos, que subiré, que es del libro de Paul Carreras y Fred W. Sparks esta es una W, no es un poquito chata, pero bueno, esos son los dos autores del libro, es del bloque 21 y es el ejercicio 43 en este caso y voy a empezar trabajando este ejercicio simplificándome un poco, observo que 3 por 5 me da 15 y aquí hay un 15, 2 por 3 es 6 aquí hay un 6, entonces voy a trabajar para que de este lado me quede en el denominador un número 15, perdón y de este lado me quede un número 6 para que sea igual que aquí vale, entonces este primero, multiplico este por este, vean la de la sonrisa así, así, así y así, una sonrisa 5 por 3, 15X, menos 20Y, así, nos quedaría aquí recordar que hay un signo, menos por A va a ser menos y menos por el otro va a ser más, entonces 3 por 2 son 6 6X, más 9Y, y ya nos quedan sobre un mismo número, nos va a quedar 7 sobre 15 y en este momento ya puedo eliminar el 15, ¿sí? ¿por qué los puedo eliminar? porque lo puedo pasar multiplicando y es el mínimo ok, entonces vamos a trabajar con este, serían 2 por 3, 6Y, menos 3, perdón, X, ¿verdad? X, ahí ya no cometimos ningún error, creo que nada ok, bueno, ahora por este, como es un símbolo más, todos son iguales es más y es más serían 2 por X, 2X y 2 por 5, 10Y ok y eso es igual a cuánto? pues a 23 sextos ya que lo tengo así, pues ya puedo eliminar sexto de acá y sexto de acá y ya nada más lo que me queda pues es la la simplificación y con eso pues ya tendríamos una ecuación un poquito menos compleja para trabajar digo acá los restos son 9X estos dos me va a dar menos 11Y ¿sí? eso es igual a 7 ah, esa es más bonita, ¿verdad? bueno, ok en este caso es 8X estoy haciendo estos a ver si los ubican ¿sí? este es un símbolo menos lo voy a testar arriba lo voy a testar arriba para que lo observen y entonces me queda 10 menos 3 sería más 7 7Y igual a 23 bueno ya puedo borrar todo lo demás ¿sí? espero que hasta ahí no hayamos cometido ningún error y que ustedes le vayan entendiendo qué hacer ¿sí? ¿sí? bueno yo quisiera que uno de estos se pareciera al otro ¿para qué? para poder eliminarlo voy a hacerlo con Y ¿sí? voy a hacerlo con Y y voy a eliminar una Y para poder resolver esto entonces lo que hago es que arriba lo voy a multiplicar por 7 7 por 9 son 63X menos 77Y y eso es igual a 7 por 7 49 o sea todo esto lo multipliqué por 7 y esto también luego en el caso de abajo lo voy a multiplicar por 11 me va a dar 88X y claro este por 11 me da 77Y y este es 23 por 11 si han visto cómo se multiplican se pone 3 acá se pone 2 acá y en medio se pone el bueno hasta quedamos separados la suma son 5 y ese debería ser 253 lo hacemos para que no haya mucha bronca 1 por 3 3 1 por 2 2 1 por 1 por 3 3 y el 2 y nos da lo que decíamos 3 5 y 2 bueno ahí ya lo comprobamos 253 es igual a 253 bueno ya que está simplificado de esa manera ya puedo proceder a ya puedo proceder a simplificar que voy a simplificar pues este con este negativo y positivo y después 2 sumo me dan 80 más 60 son 140 y de esos 11 son 153 espero que estén de acuerdo conmigo y de acá 49 si le sumo 1 de acá me van a quedar 2 son 50 más 250 son 300 300 aquí está equivocado ahorita lo corregimos pero este es 302 ¿verdad? esperamos que ahí si estén de acuerdo conmigo este 8 más 3 da 11 aquí va un 1 ¿verdad? eso lo hice mal 60 más 80 son 140 y como el otro era 11 son 151 ok ya tengo mi resultado x es igual a a a a a 302 en 351 x es igual a 2 y claro eso ya lo puedo someter a a un este a una comprobación para ver cuánto da en el caso del valor de y ¿cómo voy a poder obtener y? bueno pues de este por ejemplo o de este que tiene menos número vamos a sacarle ahí vamos a obtenerlo decimos que son 63x menos 77 bueno 63 por 2 menos 77 porque es igual a 49 bueno entonces ese da 126 menos este ¿qué número me daría el 49? eso es lo interesante ¿verdad? bueno este lo puedo pasar restando ¿verdad? pero eso lo voy a hacer en un momento 77y lo dejo ¿cómo está? vamos a hacer espacio para poder trabajar si son 49 son 126 va a pasar como negativo pero ahorita voy a ponerlo abajo porque es más grande nada más son 9 para 16 7 y vamos una serían 5 para 12 7 y vamos una y pues hasta ahí que vamos ¿verdad? son 77 77 va a pasar cuando este lo pase yo acá me quedaría menos 77 y es igual a va a pasar negativo 126 negativo más 49 y eso va a ser igual a este número a 77 negativo ¿eh? ¿qué podemos observar de aquí? bueno que si es eso digo que y es igual a menos 77 este valor entre este entre menos 77 ya podemos observar ¿a cuánto es? no es claro a 1 positivo entonces y es igual a 1 positivo ¿vale? ¿dónde lo compruebo? ¿dónde lo compruebo para que eso pues sea correcto? pues con el de acá y bueno porque lo hicimos con este vamos a comprobarlo con este para que nos quede cruzado 63 por 2 me da 126 126 este lo puedo poner acá 63 por 2 menos 77 por 1 y eso debe ser igual a 49 para que eso digamos que ya quedó correcto ¿no? entonces sería 126 menos 37 igual a 49 49 ¿será cierto? bueno lo hacemos 126 menos 37 7 para 6 9 vamos una sería 8 para 12 4 comprobado hemos encontrado el resultado y estas son la respuesta de nuestro ejercicio de resolución de nuestra cosita 2x2 aunque se vea muy bien ya tenemos el resultado gracias por ver los veo en su próximo video espero que lo hayan disfrutado